muy bien amigos pues vamos a comenzar esta vamos a comenzar esta aventura el día de hoy hoy primero de enero 2023 nos venimos a rodar con la banda claro que sí se me está empañando un poquito aquí la mica nos vamos a arrancar papito aunque nos vámonos haciendo menos muy bien querida lucy pues fuiste creada para correr tú perdonarás pero bueno vamos a adelantarnos aquí con todos nuestros amigos vamos a darle su cachondeadita a las yatas para subir con buena temperatura es muy importante eso recuerda amigo que esto está hecho por idiotas profesionales no limites recuerda que siempre en tu casa se están esperando que hay unos cráteres ya se ve ya esto diferente vamos a probar la cámara 360 tiene un poquito de movimiento en la cámara por la situación de no sé cómo funciona en alta eso lo vamos a investigar es importante calentar bien las yatas no si estamos de gancho esto cuidado con los fantasmas bueno vamos a esperar a nuestros sobrinos a que pasen va a pasar uno por acá vamos a ver si se logran ver a ver si se logran ver nos vamos a ver si vamos a una cdr 600 aquí viene el pala de seguridad y bueno pues hay que calentar un poquito lo que son las chatas amigo aquí vienen nuestros amigos y pues aquí también grabando con la cámara 360 este es un motociclete de un Bucati modelo 2002 y perdoname Lucy por tanta aquí en las pantallas dan miedo eh bueno es una moto como de 70 caballos de potencia vamos a ver que tal funciona esta nena alta velocidad aquí un poco de las velocidades ¿sabe por qué? porque ya los uso invertidas esta está normalita esta moto está normalita vamos a calentar bien las llantas y acordarnos que esta está con velocidades normales ¿qué les parece? vámonos acordarnos bien el casco recuerda ir a taller litro motocicletas CDMX aquí está acabando como que se vuelve de loco por la situación por la situación que no se la edad también amigos vamos a grabar a nuestro amigo me confundo un poquito por las revoluciones ya por su edad que se da cuenta las revoluciones como que se vuelven un poquito locas pero ahí vamos probando a Lucy esa es una no sé qué moto sea es como CBR más o menos es como una CBR 600 la carretera se ve bien hay un poquito de sol eso está todo a madre esperamos que nos aguante esta temperatura aquí vienen más nuestros amigos de este lado esa es una R una CBR 600 y vamos vámonos vámonos con ellos y bueno es difícil poder este pasar sin tocar los los fantasmas son aproximadamente 70 caballos de potencia de esta Ducati 748 modelo vamos listos vamos vamos a agacharnos un poquito y bueno los invitamos a taller nitro motocicletas ay guay ya vamos en sexta realmente no conozco muy bien esta moto no he tenido la oportunidad de viajar mucho con ella pero si no tiene una potencia de una R6 o una CBR trae menos caballos pero aquí va la nena Mazda Rosy tu levantas todo lo que estamos haciendo contigo lo que está haciendo nos ayudamos atrás viene de la CBR pero está funcionando hasta ahorita bien la nena si así es taller dentro de motocicletas estamos en la alcaldía de Iztapalapa ahí las esperamos amigos hacemos motocicletas de niña a mujer no motocicletas puedes salir tu buscada de baja media y alta cilindrada ahora esperamos el taller dentro buscado por tiktok e instagram y suscríbete a youtube en este momento si quieres más de estos videos pedimos exacta velocidad el R6 es totalmente diferente ya tengo tiempo con esta moto pero la realidad es que no hay mucha experiencia con ella hay que espejear si se da cuenta aquí pedimos algo rápido y que peligroso es que de repente se amarran los coches entonces pues si amigos o sea corre pistas seguras corre pistas donde haya seguridad donde tengan ambulancias donde esté todo más controlado y más esta carretera ya bajando ya se convierte en otra cosa ya totalmente otra cosa por la bajada por la bajada si dan cuenta sacó la otra falla pero tengo que venirle calculando hasta el día de nuestro amigo de la CDR y bueno también hemos pensado en en que también hay que practicar por las fallas de contención que son súper peligrosas que se modifiquen son guillotinas esas guillotinas esas ropitos esas si llegas a caer si llegas a pegar contra algo de eso es súper peligroso no es como muy buena idea ya hemos llegado a Tres Marías amigos pues gracias por suscribirte gracias por estar en el en el canal Nitro y Treceptor suscríbete suscríbete ya hemos llegado y pues solamente resta desearles un excelente inicio de año que todos se la pasen por poca madre que todos tengan mucha salud que todos sus gestores se les cumplan también y bueno hoy Lucy hizo un buen trabajo vamos a pagarla esta motocicleta pues es una motocicleta del 2002 y bueno pues si tuve su inclinación y estuve excelente pues ahí con mis amigos de las EBR de los de se van de lado bien ya estamos en la hora de los sagrados alimentos el primer desayuno este cabezón ya nos esperó ya te estaba cagando de antes amigos perdón nuestro primer desayuno del 2023 oye Marty cuál es tu propósito del 2023 para tu motocicleta qué le piensas comprar qué le piensas hacer más que nada cambiar de cilindrado vas a cambiar de cilindrado qué moto traes ahorita una Vento 200 Vento 200 y cuál es la que vas a comprar una itálica tal vez una 300R ah muy bien perfecto papito pues muchas felicidades en este 2023 y que todos tus deseos se hagan realidad vale vale muchas gracias papito sin miedo al éxito sin miedo al éxito es correcto sin miedo es sin miedo al éxito papi eso ya uuuh la la chulada cómo estás mi querido Guillermo bien bien oye papito cuál es el propósito de este 2023 para tu motocicleta qué le vas a hacer la vas a mejorar qué piensas hacer pues me gustaría subir de cilindrada también ah tú también y qué moto vienes en una 150Z 150Z cómo te ha salido a la motocicleta chingona chingona de qué caldía vienes de Cuernavaca ah vienes de Cuernavaca qué chingón papito oye y cuál es la motocicleta que te vas a comprar pues me gustaría una 250 para arriba una 250 y ir subiendo progresivamente que eso es lo ideal muy bien mi querido Mario oye cuál es el propósito para este 2023 con respecto al motociclismo qué le vas a hacer a tu motocicleta qué onda contigo qué vas a hacer para empezar a conseguir un avionzote ah ok qué moto tienes no pues ahorita ando a pie ando a zapatín del diablo ok y pero qué piensas comprar pues algo ligero una 300 una 300 muy bien una cagua una 400 oye y a qué te dedicas tú qué onda qué haces soy mecánico muy bien y de esa forma vas a lograr el éxito vas a lograr el sueño pues sí andamos en busca de eso ok papito pues es taller mecánico de motos o de coches de qué son de coches ah muy bien pues aprovecha manda este para que la gente vaya a tu taller por donde por donde te encuentras yo vengo de de Cuernavaca Cuernavaca ok bueno al lado de Cuernavaca de Chutepec ah ok el taller se llama taller Emanuel los invitamos para que vayan al taller Emanuel aquí en Cuernavaca y para que nuestro carnal cumpla su sueño qué chido papito excelente inicio de año y que todo se cumpla va súper chicas papita claro sobrino cómo te llamas cuál es tu nombre Santiago mi querida Santi oye cuál es tu propósito para este 2023 con respecto a tu motocicleta qué le apices a hacer o qué vas a hacer pues yo creo que venderle y comprarme una KTM una 390 ah qué motocicleta traes ahorita una Pulsar 200 una Pulsar 200 oye cuál es la estrategia qué vas a hacer en qué te vas a enfocar para lograr este sueño primero venderla pues sí wey no mames y después de echarle ganas a la escuela para que me completen mi dinero cómo estás mi querido Beto muy bien muy bien oye cuál es tu deseo para este 2023 qué piensas hacer con respecto al mundo del motociclismo qué moto tienes R15 Yamaha ¿de qué alcaldía vienes? de Iztacalco de Iztacalco que hizo servilleta nació en la delegación Iztacalco de hecho ya por la Ramos Millán por ahí nació el tío Nitro muy bien un saludo a toda la banda por allá cómo va a estar este 2023 con respecto a tu motocicleta que trae la calcomenina de Nitro esa te va a aumentar unos 20 kilómetros más de velocidad punta oye ¿cuáles son los deseos? modificar las mejoras y vamos por otra otra moto ok ¿qué motocicleta vas a comprar? pues estoy pensando en una Dominar ¿una Dominar? o una Cagua una 400 te deseamos lo mejor que logres tu éxito y compres la motocicleta que siempre has soñado ¿qué Pepito? ¿también un saludo a tus fans? pues no tengo más que a mis ocho mujeres que andan por ahí no mames ese cabrón si se pasa de lanza ah muy bien humildemente ay humildemente a sus ocho esposas también le mandamos saludos desde aquí oye creo que si la van a ver ¿cuáles son las intenciones para este 2023? en relación a tu motocicleta pisas mejorarla pisas pintarla ¿qué vas a hacer? ¿vas a cambiar de moto? ¿qué onda? pues tengo un proyecto pendiente es una CBR600 SF1 ok ¿y qué moto tienes ahorita? venimos en una TBS200 ok y ella viene en una Goliat 200 ah Goliat 200 muy bien y todo el recurso va a salir de trabajar chingón y de ponerme hasta el culo en las tarjetas ah muy bien pues este felicidades a todos a todos esos vacos que van a utilizar ese recurso aquí estoy y bueno pues apoyen aquí mi sobrino para que logre ya sacar su motocicleta del taller hola Pau ¿cómo estás? hola bien gracias buenos días oye nos encontramos en todos lados Vigera Pau que buena onda te seguimos siempre oye nena ¿qué motocicleta tienes? una Goliat oye y en tu Goliat vas a hacer algo en este 2023 ¿tienes algún propósito para tu moto? es mi primera vez en Tresma pero no estoy aprendiendo entonces tengo como que nerviosa pero feliz excelente ¿y cómo te sentiste al momento de llegar a Tres Marías? ay padrísimo fue un poco ajá ¿sentiste como un logro un éxito? sí sí definitivamente empezamos el año bien empezaste muy bien me vino a bautizar perfecto pues qué chido qué chido que llegaste con bien y que regreses también a tu casa y bueno pues quieres mandar algún saludo a tu banda a tus fans a este Erasmo que te sigue y te adora excelente pues el buen Erasmo a Sky Chris a Sky Chris también un saludo a nuestro amigo Sky Chris y a toda la banda Nación Motovlog también un racho de vida así es pues a ti que te admiramos ah qué linda muchas gracias como a ti que tengas un buen año pues vamos a ir con el cotorrido y feliz año para todo el mundo claro que sí muchas gracias darnos a la velocidad del terror aquí estamos con uno de los famosos del Club Ducati ¿cómo estás papito? bien muy bien super chido deseo tu feliz año a toda tu gente oye brother ¿cuál es uno de tus propósitos para este 2023 relacionado a tu motocicleta? rodar un chingo ¿qué vas a hacer? rodar un chingo tengo predispuesto en mitad lo estás a Oaxaca ok a Oaxaca estas chapas en puertas en cumbres que está cortita pero está chingona varios bueno que salga lo que salga el gabacho me encantaría oye vas a modificar modificarle algo a tu motocicleta lo vas a mejorar ¿esta es tu moto? esta es mi moto y miren también aquí traes una avispa mira no mames güey no mames güey no mames güey ¿cómo se va a llamar? ¿qué tal? el avispón verde el avispón verde muy básico pero que este va a ser es una de las modificaciones que le estás haciendo ¿no? si a huevo miren nada más traen avispas en tu moto tiene rap y expel güey excelente eso es una maravilla muchas felicidades si haces el viaje a Oaxaca va a estar poca madre bienvenido manda saludos a todo el club Ducati a toda la banda claro claro por favor también también a todos los clubs del mundo mundial nos damos un saludo y un abrazo a la pasión roja excelente papi superchiclo Eddy ¿cómo estás? todo bien superchiclo es bombita excelente oye ¿cómo te lo estás pasando aquí en Tres Marías? poca madre muy bien ¿cuál es tu motocicleta? ¿cuál es tu moto? ¿no la trajiste hoy? oh ¿qué pasó ahí? no ¿cuál es? yo soy de jarlero ah mira es de jarlero bueno ¿tienes Fucati también o no? no no importa prácticamente que la gente sepa que todos somos una unidad no importa la motocicleta que tengas todos somos hermanos todos somos amigos y eso es lo chingón del motociclismo no debe haber racismo ni nada de esas pentejadas porque eso no está chido querido Eddy platicame ¿cuál es tu propósito para este 2023 relacionado a tu motocicleta? ¿qué vas a hacer? quiero armar una Ducati una multiestrada voy tras de una D-10 ¿la vas a cambiar? ¿la de este año? no ¿vas a comprarte otra? ah muy bien perfecto pues oye ¿y a qué te dedicas o qué pedo? tengo panaderías ¿tienes panaderías? no panaderías a que entonces vas a hacer un pinche pan así mamoncísimo a huevo para poder vender más oye pues aprovechale y dale promoción a tu panadería estamos hasta en esa pero no importa pero este a toda la banda que vive en esa invítalos ahí vamos a estar repartiendo ahorita van a ser roscas calidad excelente ¿dónde estás ubicado? por avenida Rivapalacio y corta avenida perfecto pues si quieres su rosca de reyes ahí en esa los va a esperar nuestro amigo Eddy bueno pues aquí tenemos otro integrante del club Ducati andamos con nuestro amigo Diego ¿cómo estás amigo? muy bien muy bien gracias mucho gusto ¿qué tal? ¿cómo te lo estás pasando? perfecto ¿eh? chingón chingón 2023 relacionado a tu motocicleta le piensas hacer algo ¿qué onda con tu moto? pues mira no es mía te voy a comentar soy del equipo de Ducati Santa Fe estoy en marketing muy bien entonces me la prestaron para venir a rodar rodada con causa venimos a hacer scouting espero que puedan participar también claro con todo gusto el 7 de enero el 7 de enero en Ducati Santa Fe ahí partimos y nos venimos para acá aquí nos vemos bueno al parecer el 7 de sábado pero se va a hacer creo que va a pasar para el 8 creo creo que sí va a ser el 8 el 8 domingo 8 de enero nos vemos aquí en Tres Marías una rodada para traerles cuentos a toda la banda de aquí de Tres Marías y voy a regalarles un poquito de alegría a todos nuestros chavitos ¿no? oye pues aviéndote el comercial también para que ¿qué piensas comprarte en este año? vas a conocerte en este 2023 sinceramente quiero una multiestrada una enduro una enduro una como esta moto sí como la de allá como la blanquita ok perfecto estoy pensando en una de estas ¿y cuál va a ser tu estrategia ¿qué vas a hacer para lograrlo? trabajar duro ahorrar duro vender el carro y comprarme la enduro eso eso vendan este todo lo que tenga así sus bicicletas patinetas intenten todo todo para comprarse un sueño que es una motocicleta bueno 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 ahora estamos con nuestro amigo Zahid ¿cómo está Zahid? chicles bombita oye Zahid ¿cuál es el propósito para este año relacionado a tu motocicleta? ¿qué vas a hacer? comprarme una moto más ¿qué moto tienes? no ahorita vendí una pulsar tenía una pulsar 200 pero mi propósito es comprarme una de estas bellezas que están aquí ah una Ducati ah muy bien excelente la mejor compra de tu vida ¿no? sí muy bien Pepito pues oye ¿y a qué te dedicas? ¿o qué pedo? comerciante ¿eres comerciante? ok ¿y dónde estás? ¿qué vendes? ¿qué haces? accesorios para celular accesorios para celular pues mucho éxito pero también comparte la lavanda para que te vayan a visitar ¿dónde estás este haciendo eso? por el Pedregal por el Six Flags ok unos 5 minutos más arriba del Six Flags ah muy bien pues para que te vayan a visitar dar tus redes sociales y que y la dirección también ¿no? ajá chiquil-19 en mi Instagram y sitesos se llama ok amigos pues ayúdenme a nuestro amigo a lograr su sueño que es mejorar su motocicleta y bueno pues mucho éxito papito gracias aquí andamos vamos a seguir en torre acompáñennos y ahora también viene toda la banda ¿eh? ¿cómo están? ¿cómo están amigas? feliz año que todos sus sueños se hagan realidad ¿eh? Pepechicles Domita desde 3 Maracas vengas ¿cómo estás Diego? ¿qué pecs? ¿cómo estamos? bien, muy bien con el gusto de saludarte el gusto es mío papito feliz año feliz año toda la banda oye Diego ¿y cuál es tu propósito para este 2023 relacionado a tus manos? a la motocicleta ¿qué pecs? ¿que empiezas a hacer algún cambio? ¿qué vas a hacer? mejorar la técnica mejorar mi velocidad ok y bueno ¿y eso vas a ir a un curso? ¿qué empiezas a hacer? estoy esperando todos los talleres que des para este año excelente es probable que hagamos algo este próximo año relacionado a la instrucción y estén pendientes porque ahora sí lo vamos a hacer ¿a qué te dediques? ¿qué haces? nosotros contamos con un laboratorio y hacemos extracciones de cannabis que buen está el área medicinal para gente que padece insomnio estrés depresión cáncer oye pero ¿dónde estás? ¿dónde te ubicas? ¿cuáles son tus redes sociales? tío para que cumples tus sueños claro en Facebook me encuentras como Organic Health y en Instagram como Soluciones Cannábicas aquí tenemos a buen Rosetti ¿cómo estás pandita? ¿qué pedo? ¿cómo estás? ¿súpe chido? ¿cómo estás? ve nada más qué guapo estás nada más le envíe a tres marías caray guau todo un galanazo tiene ahí a su club de fans su club de fans es galonazo caray eso papito oye mi querido Lu Rossetti a ver platícanos por favor ¿cuáles son los propósitos para este la cámara disculpe nada más ya llega déjanos trabajar déjanos trabajar es raro ver a tres tres celebridades juntas oye pues aprovecha aprovecha que de ese video porque vamos a ver este 8 de noviembre este 8 o 8 por favor si va a haber una colecta de juguetes para ayudar o para beneficencia o para transmitir sonrisas a niños ¿quién organiza papito? Ducati Santa Fe con el Doca Capital perfecto entonces pueden traer juguetes dulces y todo el que a partir de hoy el centro de la copia es la agencia Ducati Santa Fe lo que quieran traer el bienvenido y el día de hoy en 8 aquí nos vamos a ver para repartirlos oye ya se las saben con baterías o sin baterías con baterías con baterías con baterías no sean mamones oye tráiganse con baterías para llamar a toda la banda para toda la banda de tres marías traigan juguetes pero con baterías no están mamones oye puedo aprovechando ah estábamos con la entrevista de Lu Rossetti ¿cuál es el propósito para ese 2023 en el mundo biker que vas a hacer o que pedo ampliar el chicharrón lo voy a tener una 500 ya yo quiero pasar vas a cambiar de moto vas a cambiar de moto voy a buscarme una 500 porque me gusta así ni muy muy ni tan tan ok una 500 también aquí este es muy fan de Ducati también presidente fundador nuestro maestro Lu Rossetti lo que queda de nuestro presidente pero bueno lo queremos un chingo no importa bien pues ya que aterrizaron en el mismo aeropuerto de Tres Marías se están dejando ver poco a poco los aviones ¿no? es el primer día el primer domingo hay cabrón el tiene fumada ¿cuál es tu buen deseo para este 2023 para toda la banda? pues que todo el mundo pueda adquirir la moto que quiere que le puedan poner lo que le quieren poner a su moto mejorarla tunearla cambiar el color o simplemente la moto mantenerla mantenerla porque viene la cuesta de enero y se viene ahí se ven un chingo de motos en el empeño gastos importantes y llantas y frenos y así como que de reyes ¿qué crees que le llegue a tu motocicleta para este 6 de enero? yo creo que ya le va a llegar su camiseta de aceite su camiseta de frenos una pulidita está medio sucia ahorita pero no pero es un muy buen avión no es una chulada próximamente este avioncito que viene yo creo que voy a ir al taller nitro al taller panda que me le cambien el escape que me abran el escape y tienes que te abramos el escape ok yo te ayudo ahí están nuestros te vemos y bueno pues también también le damos este tipo de servicios aquí al carnal claro que sí pues ya saben los esperamos en el taller nitro para que hagan sus motocicletas de niña esta mujer hicimos una buena buena performance para darle para darle gas saludos a todos ruedenseguros carnales y abrazo bikers de los ojos de pato bikers ahí estamos vámonos caro a mí no me quisieron entrevistar por qué no a ver más bien este quisiera preguntarte algo qué consejo nos puedes dar a nosotros los que estamos empezando en la parte de la pista consejos de seguridad el mejor consejo es que sigan con vida porque andar en motocicleta es como ir a la luna es un viaje a veces sin regreso y debemos estar consciente que el motociclismo es algo muy fuerte es algo muy peligroso y que tienes a que amar el motociclismo es como comprarte un pollito como es tarda temprano se te va a morir es correcto entonces pero lo mejor es la capacitación para ser motociclista no tienes que tener miedo y ser exitoso en ese aspecto y seguir siempre con vida es la más importante oye panda vamos a entrevistar a nuestras arigüeyas ya no nos quieren ni hablar están como que así como perdidos como que nos ven y se van a un lado qué pedo cómo estás bien el gusto el susto es mío aquí estamos con las arigüeyas aquí de Tres Marías aquí este pues cotorreando ¿verdad papitos? oigan muchachos ¿qué vales son sus deseos para este 2023? oye primeramente Dios yo meterme ya a las carreras ya está pues ya está y después de este pequeño después de este pequeño corte comercial ya se nos acabó la piel y demás entonces seguimos ¿cuál era el propósito para este primeramente Dios morrer en el Racing Valvo en el CDB que mandó preparando ya todo el año pasado el 2022 ya me estuve preparando ahí a ver ok mijo ¿y qué categoría vas a correr? este me quiero meter en las 400 primero ah perfecto muy bien muy buena elección para empezar una vez ok aquí están todos los juniors que andan bien duros andan durísimo pues mucho éxito y que luego crees sueño perdón que ha metido hipo maldita maldita chilaquiles papito ¿cuál es su propósito para este 2023 respecto a las motos que pedo pues antes que nada les mando un saludo a toda la banda eso no nos importa ¿cuál es el propósito? yo también quisiera entrar al Racing Bike pero yo en categoría 600 cm3 este pues novatos ¿no? o sea pesciliantes para ir poco a poco pues escalando y más que nada pues muchas más rodadas ¿cuál es el propósito para este 2023? ¿qué empiezan a hacer en el mundo biker? ¿qué pedo? no pues seguir con las rodadas cada 8 días cada 15 días por acá seguir rodando y rodando con el hijo con tu chavo ah qué maravilla oye y este ¿desde qué edad comenzó a andar tu hijo en moto? pues fíjate que él empezó desde los 6 años desde la chiquitita de 40 cm3 oye es que es increíble tener un papá motociclista ¿no? o sea estaría chico ¿no? o sea yo tuve un papá pero mi papá como era cantante era artista era compositor pero bueno ser un padre motociclista ya está toda madre ¿no? y qué tal cómo te sientes o sea si compartiste la pasión sí él me la pegó y desde chiquito me enseñó las motos y hasta la fecha y hasta que me muera seguiremos excelente papito pues cuida a tu papi sí gracias muy apreciada no todos tenemos la fortuna de tener un papá y así como el tuyo qué chido papito bueno pues aquí seguimos estando cotorreando y excelente inicio 2023 inicio 2023 a velocidad del terreno saludos para toda la raza biker algún deseo para toda la banda pues que se la pasen chido en este año y por la cara también y también eso sí la banda que chinga su madre el dinosaurio y su niño que te preñó dice que chinga su padre el dinosaurio principalmente que todos cumplan sus proyectos sus metas mucho éxito mucha salud y que todos tengan la moto de sus sueños así es que bonito ahora uno más uno más natural uno más uno real los amigos del motoglub ¿qué? les deseo bendiciones un abrazo échale las bendiciones en la cara se las echa en la cara todos bendiciones para todos en la cara y en la espalda y en la espalda también si quiere ¿verdad? también si quiere donde quieran a todos ahí vamos a poner esta calcomanía que le va a aumentar 20 kilómetros más de velocidad punta si porque es un arte pegarlas para que no le salgan burbujas y todo ese rollo si a final de cuentas de tu arte a mi arte prefiero mi arte mi arte claro por supuesto amigos la calcomanía de nitro interceptor que es nuestro amigo dinosaurio que ya hizo hijos que todo es que es como tu pueblo creando un rato chingón pues aquí andamos efectivamente así empezó así empezó todo tú que ves putito así empezó todo aquí la calca de nitro es el poder del arranque esta motoneta una motoneta de estilo Rukus bonita algo algo estirada pero buen diseño eso sucede ahí de competencia y lo que le da el poder a esta moto es la calcomanía de nitro y bien acá tenemos a feliz propietario el creador el creador ok ¿cómo te llamas? yo me llamo Javier Martínez ah tocallito excelente el tocallo del tío nitro perfecto papito oye ¿cuánto tiempo tardaste en hacer este proyecto? aproximadamente como pues me ha tardado como unos cuatro años y no acabo todavía no todavía le falta pero que es tu moto es de maja que es pues la verdad es de chile mole pozole si es pues comencé con una DC itálica y pues le fuimos dando un toque estilo Rukus y pues todavía no acabamos vamos a ir dándole más modificaciones oye papito y este ¿cuánto genera velocidad punta tu moto? pues por ejemplo si me voy y de regreso a la ciudad de México como en unos 100 la verdad ¿100 kilómetros por hora? si porque las demás motorecitas pues las dejo atrás y todo oye y tocallo ¿y qué fue lo más difícil de hacerla tu moto? lo más difícil fue levantarla más del motor la verdad lo que más billete llevó ajá levantarla del motor ya la este me ha llevado más del motor pero ¿qué fue lo más caro que le compraste? es que más que levantarla fue atrasarla porque tiene una extensión como de 15 20 centímetros tiene 25 25 y lo más así caro fue el close variador y toda esa onda que le metí a la transmisión excelente pues muchas felicidades papito muchas gracias ¿cuáles son tus deseos para este 2023? no pues acabar mi proyecto y de ahí brincar a una cilindrada un poquito más grande que así sea papito excelente invito de año y mucha suerte mi querido a la velocidad del terror a la velocidad del terror Mike Don Verde queridos amigos nos acabamos de encontrar a nuestro amigo Miguel a este broma me lo encontraron así hace 22 24 años aproximadamente en los noventas y bueno nos volvimos a encontrar después de muchos años ¿cómo estás Miguel? muy bien gracias excelente oye papi ¿cuáles son tus propósitos para este 2023? vamos a tener mucha salud hacer lo que más nos gusta que es hacer más motociclismo así es motociclismo hasta que el cuerpo aguante ok después de tanto de experiencia porque también eres eres monitor ¿verdad? sí está en los track days nuestro amigo Miguel y bueno pues creo que consejo les puedes dar a toda la banda que entra a un track day pues bueno primero que entras al track day es conocer la pista las primeras tandas es leve dos o tres tandas leve que conozcas el circuito y después ya que lo conociste a la cuarta ya le empiezas a dar gas rico y sabroso a disfrutar el track pero siempre al principio con precaución oye pues muchas gracias por esos consejos mi querido Miguel y vamos a seguir cotorreando y qué gusto seguirte encontrando queridos amigos pues despedimos este maravilloso maravilloso video nos vemos ya se la saben suscríbanse a las redes sociales de TikTok Instagram Facebook y también YouTube ahí vamos a estar ya se fueron nuestros amigos pero bueno ahí nos vemos amigos suscríbanse al canal y también este ya se la saben no estamos en peligro de extinción amigos los esperamos en Taller Nitro para hacer sus motocicletas de niña a mujer estamos en el 5535 38 69 27 recuerda también tirar la basura en su lugar y cuando venga diciembre no compren arbolitos naturales no pinches madres no los corten mejor siémbralos porque no tenemos oxígeno y también tampoco tengan amigos tóxicos como el panda ahorita que ya los cortaron vayan y déjanos a un centro de acopio no los tienen ahí afuera no los queden en la calle vayan y déjenlos en un centro de acopio de arbolitos de navidad así es amigos suscríbanse al canal y vayan al Taller Nitro 13 para hacer sus motocicletas de niña a bajar ahí estamos en contacto amigos que Dios los bendiga excelente inicio de año para todos que todos suelen ese cool plan y bueno bye con verde gracias por ver el video